Música No la vi, es el punto mal la vi ¿Será que lo metí? ¿Será que me perdí? ¿Para qué me voy a cuestionar? ¿Para qué me voy a cuestionar? Si siempre dice así, me cae en silencio Esta vez es violento, pero estoy pensando si no será necesario Escuchar un poco más lo que pienso Y apagar un rato la radio ¡Suscríbete al canal!